a un personaje muy ligado al mundo económico. Señor Diego Carbone, el micrófono es suyo. Está con nosotros un querido amigo, además de ser un gran economista y un hombre de la política, y qué mejor que consultarlo a Claudio Lozano sobre lo que sucede actualmente en la economía en la Argentina que estamos todos tan apretados. Claudio, un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿eh? Sí, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ayer estuvo la marcha esta tan importante que hizo la gente y aparecieron muchos muertos vivos que de golpe reaparecieron en la política también, además de la economía. Sí, sí, yo creo que la presentación, sobre todo mediática, que se hace de personajes como Massa, Larreta y otros, Carrió y demás, tiene por objeto tratar de evaluar el significado potente que tiene el hecho de que una vez más, del mismo modo que ocurrió el 24 de abril pasado, en el día de ayer hubo una marcha multitudinaria, no solo acá, sino también en otras plazas de la Argentina. Córdoba fue también una movilización imponente, digamos, con la universidad en el centro de la discusión, pero sobre todo, creo yo, con niveles de convocatoria tan transversales que tenían una pluralidad en términos políticos, ideológicos y generacionales por el valor que tiene y el símbolo que tiene o representa la universidad en la Argentina, en la universidad, es el símbolo de la movilidad social, es el símbolo de la posibilidad de mayor igualación para los distintos sectores sociales, es un símbolo de progreso, digamos, es el símbolo de una sociedad muy distinta a la que en todo caso tenemos ahora, que es una sociedad profundamente desigual, fuertemente elitista, donde se hace cada vez más difícil la problemática del estudio y del acceso a la universidad para los sectores más postergados. La Universidad de la Argentina es hija de un modelo de organización de la sociedad que hoy está fuertemente golpeado a partir de las políticas neoliberales que se han venido aplicando en distintos momentos en los últimos 50 años y sobre todo por el impacto de desfinanciamiento brutal que ha producido la estrategia Miley en el curso de este año. Pero me parece que la presentación de algunas figuras como intentando otorgarles un valor especial en la convocatoria, cuando la verdad que todos los que en todo caso mencionan no han hecho nada para que esta movilización exista, esta movilización existió como resultado de los movimientos sociales que se aglutinan y se articulan en el propio proceso de la universidad. Estudiantes, trabajadores, profesores, digamos, son los que de alguna manera fueron generando las condiciones de convocatoria y de consenso para decir con claridad que el financiamiento que necesita la universidad hoy es de apenas el 0,14% del producto y que francamente sin presentarle la idea de que esto pueda poner al país en un dilema en términos fiscales y que en todo caso uno tenga que destruir la universidad en función de, digamos, el argumento absolutamente falaz que el gobierno plantea diciendo que esto alteraría el rumbo de las cuentas públicas y las destrozaría y generaría nuevos niveles de endeudamiento, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, es apenas el 0,14% del producto lo que se involucra en el financiamiento necesario para que las universidades puedan recomponer su funcionamiento mejorando las condiciones, no sólo salariales de profesores y de trabajadores no docentes involucrados, sino además recomponer el financiamiento para becas, para material de investigación, para el desarrollo de los propios hospitales universitarios, digo, para todo lo que implica la universidad y su movimiento cotidiano. Y eso la verdad que es absolutamente financiable, que es mucha más la guita que está perdiendo el gobierno con el tratamiento que les ha dado al impuesto a los bienes personales, que está permitiendo que hoy los multimillonarios prácticamente no paguen en el marco del momento actual, ¿no? O sea, les está planteando la posibilidad de pagar una alícuota bajísima en tanto adelante en el pago durante cinco años, de los próximos cinco años, y directamente de acá a la próxima década no van a tener ningún tipo de alteración en materia impositiva. O sea que es una lógica perversa, donde por un lado se le quita financiamiento al Estado desgrabando a los multimillonarios, y al mismo tiempo se profundice el ajuste sobre el gasto en función de la caída de la recaudación, provocada por la caída de la actividad, agravada por quitarle peso a la tributación sobre los multimillonarios, y al mismo tiempo, digamos, poner como prioridad exclusiva y excluyente del funcionamiento estatal el pago de la deuda pública y legítima que sigue teniendo la Argentina. Ahora, tenemos en este momento al frente del gobierno cuatro economistas. El presidente, que dice que es economista, yo no estoy muy convencido de que lo sea, y después dos profesionales de liquidación de empresas que están a recargo de los ministerios, y agregaron un tercero, que ni siquiera es argentino, es chileno. Y estos muchachos vienen, parece que vienen más a liquidar todo que a tratar de acomodar las cuentas. Mirá, el último... El tema es que además buena parte de lo que dicen, por ejemplo, si hay algo que caracterizó la presentación del presupuesto por parte del presidente de la Nación en el mensaje que hizo por televisión, fue tratar de decirle a los acreedores de la deuda pública de la Argentina que él iba a organizar las cuentas públicas con el solo objetivo de pagarles. Es decir, la regla que organiza el funcionamiento de las cuentas es garantizar el superávit en las cuentas públicas que permita pagar la deuda. Ahora, al mismo tiempo que dijo esto, luego presentó un presupuesto donde queda claro que más allá de que haga este ajuste, lo que no está en la Argentina son los dólares necesarios para poder pagar. O sea, el Estado puede tener un superávit en sus cuentas, ese superávit es en pesos, que es la moneda local, y el Estado debería con esos pesos comprar los dólares en el mercado para poder pagar. Ahora, esos dólares necesarios para afrontarlo no están. El Banco Central no los tiene. El Banco Central tiene hoy reservas negativas por casi 6.000 millones de dólares. No tiene dólares propios como para poder afrontar los pagos que vienen en el final de este año y el futuro año 2025. En concreto, estamos con vencimientos que superan los 21.000 millones de dólares frente a un Banco Central que tiene reservas negativas. Es decir, los dólares que el Banco Central tiene están todos comprometidos. Se los debe a algunos acreedores que se lo van a pedir antes de que termine el año, o se los debe a aquellos que depositaron dólares en el sistema financiero argentino, y que como tal, el sistema financiero argentino coloca esos dólares en el Banco Central. Por lo tanto, tampoco se pueden tocar. No tiene reservas el Banco Central para afrontar los vencimientos, no tiene dólares el Estado argentino para pagar la deuda, a pesar del ajuste brutal que hizo. Y como consecuencia de esa barbaridad, de toda la irracionalidad que supone haber hecho este ajuste para no tener dólares hoy, en realidad lo que se agrega es que han sacado un decreto para no sólo eludir al Congreso y poder negociar la deuda sin consultarle nada a nadie, sino que en realidad lo que hacen también es eludir la ley de administración financiera que establecía que para negociar el poder ejecutivo, el endeudamiento del país, tenía que lograr mejores condiciones, es decir, o lograr que le reduzcan el capital de la deuda, o lograr que le bajen la tasa de interés, o que le alarguen los plazos, es decir, alguna de estas tres condiciones, dos de estas tres, tenían que cumplirse para garantizar que esa negociación que el poder ejecutivo hace sin pasar por el Congreso, en la práctica fuera una negociación más favorable que lo que es la situación actual de la Argentina. El decreto que han sacado elimina esas condiciones, con lo cual lo que nos están diciendo es que frente al cuadro de falta de reservas, necesidad de afrontar pagos de deuda multimillonarios, y no tener dólares, lo que van a hacer es renegociar en peores condiciones la situación de deuda que tiene la Argentina, es decir, van a agravar aún más el cuadro de deuda, y lo están haciendo con las mismas características de lo que fue el megacanje que en su momento Cavallo hiciera en los finales de la convertibilidad, allá por el 2000-2001, junto con Federico Sturzenegger, que es el mismo que hoy, está también como uno de los tres economistas que acompañan al economista mayor, que es en todo caso el panelista de televisión, Javier Milei. En realidad, este Sturzenegger, que ya cometió el desastre del megacanje en el final del gobierno de Belarrúa, amenaza ahora nuevamente el tándem Caputo-Sturzenegger con reproducir una situación similar, que fue la antesala del desbarranque y de la terminación de la gestión del gobierno que de la Rúa encabezaba en aquel momento. Así que, digamos, no sólo se repiten los nombres, sino que se están repitiendo las mismas maniobras. Es decir, están buscando volver a endeudarnos en las peores condiciones en materia de deuda que podamos tener. Además, tienen el vencimiento de la SWAT, de ese préstamo que nos dieron en su momento los chinos, y Milei despotricó contra el líder chino diciéndole comunista a lo más livianito, y ahora va a querer ir a transar. Lo que no tiene idea este muchacho es lo que son los chinos negociando, porque vienen los judíos, los armenios, y los chinos que son los más duros de todo ese triunvirato. ¿Qué va a hacer este muchacho? No, no va a negociar nada, va a pedir por favor que le renueven el SWAT, porque en realidad cuando yo digo que tienen los dólares que tiene el Banco Central están comprometidos con otros acreedores, uno es China, 5 mil millones de dólares que hay en el Banco Central se los tienen que devolver en el curso de este año a los chinos, o sea que lo que en todo caso va a volver, va a ser Milei, es a pedir por favor que no les obliguen a tener que pagar sino que en todo caso le renueven por un año más el SWAT, ese es el sentido y por esa razón es que va a tener que guardarse muchas de las barbaridades que dijo sobre la República Popular China y va a tener que aceptar además estar sentado o estar en reuniones actos y protocolos donde no solo va a compartir espacios con el presidente chino sino también por ejemplo con el presidente de Venezuela con Nicolás Maduro no sé cómo va a ser Milei para poder congraciarse con el presidente venezolano la verdad la necesidad la necesidad tiene cara de hereje dice el dicho y efectivamente Milei va a tener que desandar buena parte de los epítetos que utilizó para hablar de más de uno de los presidentes que se va a encontrar en el mismo momento en que él haga el viaje a China y que vaya sin cinturón para bajarse los pantalones más rápido Adriana te quiere preguntar algo Sí Claudio cómo estás vos sabés que bien vos sabés que yo lo que estaba pensando porque yo no entiendo de economía pero trato de informarme pero la cuestión que está por un lado la falta de la revisión de la deuda de los intereses de los intereses según lo que yo entiendo por el otro lado están pidiendo las inversiones por el otro lado blanqueo de capitales ¿no? y ¿a dónde vamos? ¿a qué rumbo vamos? y aparte el tema de la educación el tema de la educación vos sabés que lo que estaba viendo había una contribución patronal que era para las escuelas técnicas un 0,58 para incentivar lo que era los chicos que salieran con oficios por el tema de las industrias vos qué pensás que pase con todo esto a nosotros a los que pertenecemos al pueblo ¿qué es lo que va a suceder con el argentino el que trabaja que no aumentaron los sueldos todo o sea absolutamente todo con los jubilados con los estudiantes ¿qué va a pasar? Mirá lo que va a pasar es de alguna manera ya hemos tenido con las últimas informaciones del INDEC los efectos que ha producido esta política y que en alguna medida tienden a cristalizar una sociedad profundamente desigual y profundamente injusta tenemos 6.200.000 pobres más que los que teníamos a finales del año 2023 25 millones de argentinos en situación de pobreza de esos 6.200.000 4.200.000 no son sólo pobres sino hambrientos esto implica que tenemos 8 millones y medio de personas en situación de hambre en la Argentina no sólo ha crecido la pobreza sino que lo que más ha crecido es el hambre la indigencia y en ese contexto además tenemos un derrumbe importante de la actividad económica que no termina de frenarse donde en realidad se han destruido 300.000 puestos de trabajo hay 406.000 desocupados más de los puestos de trabajo que se han destruido los 270.000 son trabajadores formales del sector productivo hay claramente en el escenario una política en donde la industria que vos mencionaste y por lo tanto el componente de la asistencia técnica no tiene lugar acá el único diseño productivo que tiene este tipo de políticas es y en ese sentido están planteadas el régimen de incentivos la lógica del blanqueo y demás cuestiones que es el tema de abrir la puerta a que capitales privados dominantemente extranjeros o grandes grupos locales puedan llevar adelante la explotación de los recursos naturales de la Argentina la idea de una Argentina fuertemente primaria vinculada a tema de minerales de energía y de agro es básicamente la única Argentina en la que están pensando la industria como tal no existe y por eso cuando uno ve el presupuesto que presentaron suspendieron la ley que establece el mínimo de inversión presupuestaria para educación establece elimina el mínimo de financiamiento presupuestario para el desarrollo científico tecnológico elimina en relación a lo que vos planteás el presupuesto que se establecía como mínimo para todo lo que es el tema de escuelas técnicas todo esto está eliminado directamente en el presupuesto nacional así que ni industria ni escuelas técnicas son parte del objetivo de la propuesta que tenemos hay una idea de un país absolutamente reprimarizado y consecuentemente con serios problemas de empleo y de ingresos y niveles de pobreza mucho más altos que los que esta Argentina tuviera en otros momentos claramente el gobierno anterior se fue sin podernos sacar del 40% de pobres en que nos había colocado la pandemia o sea luego de la pandemia la Argentina quedó bollando con 40% de pobres y de ahí prácticamente no salió de hecho la última medición en el gobierno de Alberto Fernández era 41% bueno ahora el efecto de la política de mi ley es un nuevo salto un nuevo escalón hacia arriba donde estamos arriba del 50% 52,9% en el semestre y sin que existan perspectivas de mejoría porque en realidad tenés una economía estancada sin generación de empleo y además tenés la incertidumbre a futuro de que por estos temas que estábamos conversando de la falta de dólares del retraso cambiario de que los acreedores no le creen y que en realidad el sector agropecuario no le liquida cabe la posibilidad de que tengamos un nuevo salto cambiario que obviamente no haría más que agravar aún más el cuadro así que arriba del 50% y sin perspectivas de mejoría es el cuadro de la situación en la que estamos en un caos Claudito se nos acaba el programa nos quedan dos minutos me preocupa lo que va a suceder con los empleados públicos que despidieron que venían siendo contratados por un año y hay algunos que tienen más de 10 años de contrato y la ley dice que con un año de contrato tenés relación de depredencia va a ser una catarata de juicio si de hecho por lo menos yo tengo mucha cercanía con el gremio de ATE y por lo tanto todas esas estrategias judiciales se están dando en algunos casos se ha logrado la reincorporación de trabajadores y en otros casos esto puede salir de muy caro directamente al Estado como siempre hacen todo todo mal pero bueno obviamente y en esa misma dirección van los cambios que están impulsando en materia laboral de manera tal de que qué sé yo la forma de disfrazar una relación asalariada que es por ejemplo el monotributo que el trabajador tenga que facturar en lugar de estar en una relación asalariada formal el monotributo se instituye en esta nueva ley de reforma laboral que han impulsado como la época de Menon como para poder mantenerlo en el tiempo sin que pueda reclamarse hasta la legislación actual uno podía tener el monotributo pero si demostraba como vos decís que había estado bajo ese régimen durante no sé una cantidad importante de tiempo quería decir que efectivamente era un trabajador estable y que como tal el patrón había estado eludiendo parte de las contribuciones que tenía que hacer en el marco de esa relación que era una relación mentirosa bueno hoy la nueva ley que plantean desarma todo esto y por supuesto pone muchísima más dificultad a los trabajadores pero yo creo que hay que más allá de la dificultad que se está dando me parece que hay dos hechos que han pasado en los últimos en el último mes y medio que es primero los jubilados y luego la universidad que en ambos casos han atravesado y sensibilizado al conjunto de la sociedad por primera vez en las encuestas en todas comienza a vislumbrarse una caída concreta por parte del gobierno de mi ley en términos de la legitimidad de su de su mandato y de su ejercicio y me parece que se van creando condiciones para que se conforme un polo político y social que pueda actuar como límite a todo esto y al mismo tiempo para poder encarar lo que debería ser el objetivo que es terminar más temprano que tarde con un gobierno de esta naturaleza y esperemos que la marcha de ayer haya generado el impacto suficiente en los parlamentarios como para que hagan lo que tienen que hacer que es rechazar el veto de mi ley al financiamiento universitario Claudio te agradezco mucho nos caemos del programa no va a faltar oportunidad que sigamos charlando porque nos desasnace en esto de la economía que es un tema tan difícil para todos los argentinos muchas gracias bueno no gracias a ustedes por convocarme muchas gracias bueno nos hemos gracias